Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Propuestos como transparencia, rendición de cuentas, seguridad y vinculación serán expuestos al rector de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo por integrantes de consejos universitarios de las diferentes facultades de la Máxima Casa de Estudios para conformar el Plan de Gobierno 2015-2019. Que son elementos fundamentales y precisamente por eso no queremos que se dejen en el olvido o en la carpeta y que sean retomados como puntos fundamentales para el próximo ejercicio o la gestión del próximo ejercicio. En rueda de prensa, consejeros universitarios de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán dieron a conocer los ejes principales que deberán ser atendidos en el próximo periodo de gestión de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Nosotros como responsables o como máxima autoridad de nuestra Máxima Casa de Estudios estamos tratando de que las cosas se hagan de acuerdo a la normatividad vigente. Los alumnos exhortaron a la comunidad nicolaita a aportar ideas para la construcción de un plan educativo así como el de analizar las necesidades de la Universidad Michoacana. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.